El 6 y el 9 fueron retirados. Sí, fueron los participantes de la sexta competencia en Laurel Park. Retrasa Sassy Kim, se queda en la última posición, viene a tomar la punta Muchacho Macho. Por la parte de afuera se coloca Velvet Goss en el tercero por dentro, Albertano. Al cuarto puesto, Shook the Messenger. Por fuera se moviliza Antipoison. Más atrás lo está haciendo Hot and Spicy Love. Y en las últimas posiciones, Carlington, último se queda Sassy Kim. Recta de enfrente en Laurel Park. Está en punta Muchacho Macho en 24-1 para los primeros 400 metros. En el segundo lugar, Velvet Goss. En el tercero, Antipoison. En el cuarto puesto lo hace Albertano. Quinto, Shook the Messenger. Más atrás se moviliza Carlington. Penúltimo se queda Hot and Spicy Love. Y en la última posición continúa Sassy Kim. Es la sexta competencia de la tarde en Laurel Park. Mantiene la punta Muchacho Macho en 48-3 para la media milla. Velvet Goss continúa al acecho en el segundo. En el tercero se moviliza Antipoison. En el cuarto, Albertano. Al quinto puesto viene Shook the Messenger. Por fuera comienza su avance Carlington. Por dentro, Hot and Spicy Love. Y sigue lejos. En la última posición, el número 10, Sassy Kim. Fuerte la lucha por la primera posición. Velvet Goss por fuera y por dentro Muchacho Macho. En el tercero exigido viene Albertano. Y cuarto se queda Antipoison. Más atrás trata de acercarse Hot and Spicy Love. 1-13-2 para los Seyferlons. Cuando ingresan en la recta final, Velvet Goss toma la punta. Por fuera viene Albertano a buscarlo. El número 1, Albertano. Por la parte central de la pista se mantiene en punta. Velvet Goss insiste Albertano. Para el tercero Hot and Spicy Love se les viene. El número 7, Velvet Goss. Con Taís Lea Pustina para José Corrales. El segundo es para Albertano. En el tercero Antipoison. Cuarto Hot and Spicy Love.